Ellos son Flor Gamboa y Cielo Gamboa, representantes de Yamilé Yasmin. El hashtag 43FORTIGUA, Yamilé Yasmin, Flor y Cielo, gracias por estar aquí en el programa. Muy agradecida contigo, con el programa, muy agradecida con Dios sobre todo, por permitirnos estar aquí en este momento y poder dar a conocer nuestros productos a nivel nacional. Así es, y por supuesto, no solo un solo producto, dos tipos de productos, tienen diversidad de productos como para elegir, ya sea para regalar, para uso personal, para nuestros niños, para el esposo, el hermano, para todos, zapatillas hermosas de servidoras y por supuesto, queremos un parlante portátil que se comunique en Bluetooth y queremos hacer karaoke también. Así es, miren, voy a hacer una prueba. Hola, 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 ¿cómo estamos el día de hoy? Mira, mira, y tiene todavía efecto, mira. Estaba el señor Don Gato Don Ron, estaba el señor Don Gato Don Ron. ¡Oye, una cosa increíble! Señores, mira, como para llevar al parque, tienes un campeonato de fulguito, ya puedes. No, lo máximo, y mira, con su rever, lo máximo, cuéntenme un poquito, mira, no quiero soltar el mitóforo, ahí lo digo. Vamos a apagarlo, ahí está, ahora sí, ahora sí, señores, regresamos, seriedad. Mira, miren, yo veo estas cosas y me emociono, porque las personas que están en sus casas o que van a ver el video, no se imaginan lo hermoso que se ve en vivo y en directo, porque una cosa es lo que se ve en pantalla y otra cosa es lo que vemos en persona. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que tienen este emprendimiento? Mira, tenemos ya más de cuatro años trabajando y emprendiendo a nivel nacional, ofreciéndote, como acabas de mencionar, muchos productos. Acá ofrecemos variedades de productos para el hogar, para belleza, para uso, tenemos para uso, por ejemplo, calzado, tenemos prendas para bebé, para niños, para damas, ofrecemos productos de tendencias, tecnología, de todo. Todo lo que querramos se consigue. Vamos a ver unas imágenes para conocer un poquito más de Yamile Yasslim. Adelante, Switcher. Ahí está, vamos a ver las imágenes para conocer un poquito más de todo lo que nos está ofreciendo Yamile Yasslim. Adelante, Switcher. Y mientras que vamos colocando las imágenes, cuéntame un poquito, ahorita que todavía sigue siendo fríecito, ¿cuáles son los productos que más se están llevando? Sí, mira, en esta ocasión no hemos podido de repente traer, pero ofrecemos casacas, ofrecemos calentadores, panties para niños, botas, botines. De verdad que es una gama acá nosotros lo que ofrecemos, todo lo que es para invierno, gorras, medias, de todo, de todo para invierno. Y ahora también nosotros como trabajamos a nivel nacional, no solamente para invierno, porque tenemos nuestros clientes de la selva, la parte donde está haciendo calorcito y nos llevan, por eso es que nosotros ofrecemos aquí encuentras para todo el Perú, para todas las provincias. A mí me encanta lo que tienen los organizadores con diseños muy bonitos para niñas, para niños, que justo estamos viendo ahí las cajas. Y también organizar cuando lavas tus cubiertos, tus platos, es una cosa increíble que ahora podemos conseguir al por mayor y al por menor cualquier tipo de artículos. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿a partir de cuántos artículos ya está el por mayor? Mira, esto es lo mejor que nosotros podemos ofrecer, es que a partir desde una unidad, nosotros ofrecemos al precio por mayor. Nosotros nos dirigimos, gracias a Dios, nos dirigimos a nivel nacional, hacemos envío a todo el Perú. Sí, más bien, permíteme presentarme, nosotros somos una tienda virtual, hacemos transmisiones y a través de transmisiones nosotros presentamos nuestros productos, ahí mismo realizamos las ventas. Así es que el cliente va a poder comprar, elegir su talla, su color en el momento. Así es que acá tienes de todos los productos para nosotros. Miren, esos organizadores. Y lo más importante, como es al por mayor, las personas que también quieren tener su negocio o surtirse con los productos que ustedes están ofreciendo, también lo pueden hacer, ¿sí o no? Y al nivel nacional, tener su tienda virtual también, comprándole los artículos a ustedes. Exacto, miren, nosotros hoy en día estamos trabajando con muchas emprendedoras que están haciendo igual que nosotros iniciamos hace cuatro años. Lamentablemente nosotros cuando iniciamos fue muy difícil, nosotros para poder iniciar teníamos que comprar grandes cantidades para que nos salga un precio justo. Pero hoy en día nosotros damos esa facilidad para ti, emprendedora, que tú quieres iniciar y no tienes capital. Trabaja aquí con Yamile Haslin, que vamos a poder ofrecerte belleza. Mira, esta jarra eléctrica que lo vas a poder conseguir desde 16 soles, preciosa, precio por mayor desde la unidad, donde tú vas a poder vender los 28, 25 soles y ya estás generando ganancia. Mira, desde una unidad, desde una unidad. Así es que aquí no necesitas tener tanto capital para poder iniciar. Yo puedo comprar una jarra eléctrica ahorita a Yamile Haslin y ya estoy ofreciendo a mi mamá. Mira, le digo, tengo una jarra eléctrica a mi vecina, a mi amiga, a 28 soles y ya tengo mi ganancia. No necesité mucho capital. Imagínese, y ni siquiera tienes que venderlo a un precio elevado, a un precio módico, porque te va a quedar una ganancia de un margen realmente que vale la pena. Por eso yo digo, 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 recontra, digo, comprelo ahora. ¡Combrelo! Me encanta y justo lo que dijo Flor tiene toda la razón. Cuando ellas empezaron, no había esta facilidad de poder comprar dos artículos de uno, dos de otro o tres de otro y surtirte, porque ellos tenían que comprar por cantidad, tenían que tener un dinerito más o menos significativo para poder tener mercadería de todo tipo. Pero hoy en día, gracias a Yamile Haslin, ustedes, emprendedor, emprendedora, pueden surtirse con diversos productos sin tener mucha inversión. Y esa es la ventaja que está dando Yamile Haslin. Sí, una de nuestras ventajas, porque también te comento que yo hago transmisión todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y donde ofrecemos de todo. Es por eso que nuestros clientes nos siguen y nos compran. ¿Por qué? Porque cuando trabaja con Yamile Haslin va a poder encontrar juguetes, va a poder encontrar aquí para jóvenes, regalos para jóvenes, parlantes, cosas del hogar, prendas. Para caballeros, para adultos y para niños. Vendo zapatillas, vendo polos, vendo pantalones, jeans, de verdad que tengo de todos los productos para poder ofrecer a todos nuestros clientes a nivel nacional. Y en verdad estamos a nivel nacional. Aparte de los precios que están súper rebajadísimos, ¿hay alguna otra promoción? Ahora que ya estamos cerrando casi el mes de agosto, ¿qué promociones se están dando para nuestros emprendedores y para las personas interesadas? Mira, te cuento que nosotros todos los días hacemos remates de productos. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos acá, nos llega, por ejemplo, 100 parlantes y ya, me quedan 3 parlantes. Esos 3 los rematan. Esos 3 los remato. ¿Sabes qué? Estaba a 28 soles, se los remato a 20 soles. ¡Oh! Todos los días hay remates. Redes sociales, porque no queremos perdernos ningún detalle. Las redes sociales. Las redes sociales nos pueden encontrar a través de Facebook, Yamilejaslin. Y también nos pueden encontrar a través de TikTok, Yamilejaslin. Y no se pierdan las transmisiones. Síganos a nuestra página. Todos los días hay remates. Gracias, Flor Gamboa y Cielo Gamboa, por traernos esta gran alternativa y opción, no solamente para comprar artículos para nuestro hogar, sino también la posibilidad de emprender. Síganos en las redes sociales. Nosotros nos vamos a un corte. Volvemos con más aquí en PYME TV, el canal amigo de los emprendedores. Ya volvemos. ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!